Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Quiero unirme a las voces de mis compañeras y compañeros senadores ante la indignidad de lo que ha sucedido en estos últimos días y en los últimos años en este país. Nos están asesinando por ser mujeres, estamos indignadas, estamos indignados, estamos ofendidas. Yo celebro que se realice la investigación, pero la investigación que se está realizando en todo el país debe ser con perspectiva de género y basada, por supuesto, en los derechos humanos de las mujeres, especialmente al derecho a una vida libre de violencias de las mujeres y las niñas. Por eso me uno al exhorto que están haciendo mi compañera Lucimeza, nuestro compañero del PRI y los compañeros y compañeras. Sin embargo, debo decir que valdría la pena retomar, si se puede hacer esto como lo han solicitado por urgente y obvia resolución. Quiero, compañero y compañeras, decirles que si nos matan, si nos asesinan, si nos desaparecen, si nos violan, si nos acosan, a cualquiera de nosotras nos están matando, asesinando, desapareciendo, violando, acosando a todas. Por eso me sumo al exhorto, hago un llamado a las fiscalías a la gran derrota en este país para la justicia hacia las mujeres, que son las fiscalías estatales, y pedirles que por favor retomen las investigaciones, porque nuestras compañeras Ariadna, porque nuestras compañeras que están siendo investigadas su muerte, también tenemos que hacer un llamado para que todos los casos por feminicidio sean retomados y se pasen con prioridad a su análisis e investigación. Ni una más, ni una menos, y por una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas. Muchas gracias.